Compas una noche loca, besé otros besos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia Una noche de compas, una noche loca, besé otros besos, olvidé tu boca Mancha tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia Con un look de artista, aquí está Moisés, viene a conquistar con toda su altura, a Huilda Sabremos qué pasa al volver en esta puerta del amor, y una sorpresa de los cúbidos Ven si otro besos, olvidé tu boca, mancha tu imagen, me perdí yo solo, y esa es la historia